Música Música Grandes transformaciones ha experimentado la faz de la tierra con el transcurso del tiempo. Allí, cubierta con una inmensa túnica de hielo, se oculta quizás en impenetrable silencio el suelo que en épocas muy remotas fue el paraje en que vivieron concentradas grandes masas humanas. Investigaciones modernas tratan de demostrar que aquellos continentes que en la actualidad yacen sumergidos en la profundidad de los mares pudieron muy bien haber sido en otra época la cuna del hombre primigenio. Fue necesario un largo espacio de tiempo para que la humanidad alcanzase gradualmente un cierto desarrollo del hombre primitivo al civilizado. En América encontraremos la evolución del hombre que habitó dentro de las cuevas subterráneas hasta el hombre civilizado. Y se nota a sí mismo, cosa única hasta hoy, una verdadera escala de desarrollo que principia con la más incipiente cultura hasta alcanzar un grado de gran esplendor para caer luego de nuevo rápidamente a un estado de profunda decadencia. Los descendientes de una parte de estos pueblos que en sus tiempos llegaron a un cierto apogeo fueron hallados al hacerse el descubrimiento de América por Colón. Los descendientes de los mares El área arqueológica de Tiahuanaco Tiahuanaco está ubicada a 70 kilómetros al noreste de la ciudad de La Paz en Bolivia a una altura de 3.885 metros sobre el nivel del mar y a sólo 20 kilómetros del lago Titicaca en la meseta altiplánica formada por la esplendente cordillera de los Andes. Aquí se observan gigantescos monolitos antropomorfos de hasta 8 metros de altura y 20 toneladas de peso, además de sus templos y pirámides. Restos pétreos tallados emergen de la tierra por doquier y los expertos aseguran que la mayor parte de las estructuras se encuentran aún sepultadas. Puede afirmarse que las excavaciones han dejado al descubierto sólo la punta de un gran iceberg en el sitio denominado Puma Punku, Puerta del Puma o Puerta del Agua. Allí se encuentran las moles de piedra andesita, finamente trabajadas. La más pesada de América está calculada en 130 toneladas. La cantera se halla a muchos kilómetros de distancia y al igual que los gigantescos bloques de Balbeck en el Líbano, nadie ha podido explicar cómo las cortaron, retiraron, suspendieron y transportaron hasta el lugar definitivo de su emplazamiento. Solo perviven tradiciones y leyendas. Dicen las crónicas que cuando los incas conquistaron la región del legendario y sagrado Lago Titicaca, Tiahuanacu era un vasto campo de monumentales ruinas gigantescas de origen inexplicable. Cuando Pizarro y sus hombres llegaron allí en 1532, los incas dan a los conquistadores el nombre de Huiracocha, haciendo reminiscencia su tradición más o menos perdida, que habla de una raza desaparecida de hombres gigantescos y blancos, venidos de lejos, surgidos de los espacios, de una raza de hijos del sol, que luego de construir Tiahuanaco, reinar y enseñar, desapareció de golpe. En Tiahuanaco evidentemente se encuentran las enseñanzas religiosas más arcaicas del mundo, y sus signos fueron impresos en roca viva por los Huiracochas, seres resplandecientes que fueron enviados a nuestro planeta por el eterno Padre Cósmico, para reestablecer nuevamente la civilización, las artes y las ciencias en el mundo luego del gran diluvio. Por eso se dice que Tiahuanaco fue la morada de los señores de la faz resplandeciente. Según el más grande historiador de Tiahuanaco, el profesor Artur Posnansky, destacado experto germano boliviano, la cultura precolombina del altiplano se divide en cinco marcadas etapas. La primera etapa es el primer periodo de cultura de los autóctonos. Esta raza primitiva tenía como signo típico la dolicocefalia, de nacimiento. Además, pertenecían a una multitud de otros grupos, cada cual hablaba su idioma. Estos poblaban un enjambre de islas del antiguo altiplano. Las faldas de las cordilleras cubrían aquellos lugares de fértil vegetación y fueron favorecidos pródigamente por la naturaleza. Según la ciencia ortodoxa, el hombre aparece en la Tierra cuando ésta atravesaba la Era Cuaternaria, hace unos 200.000 a 300.000 años. Sin embargo, según Posnansky, el hombre prehistórico u Homo sapiens americano apareció en el Pleistoceno y vivía en el altiplano junto con una fauna en parte extinta conviviendo entre toxodontes y otra fauna en parte degenerada. Los vestigios más remotos de esta fauna se encuentran en los aluviones de Uyoma. En el segundo periodo de Tiahuanaco, el actual lago Titicaca, debido a las aguas de deshielo provenientes de una época glacial, poseía un nivel de 34 metros, mayor que el de hoy en día. Con este aumento considerable de su nivel, el lago cubría casi todo el altiplano, dejando solamente sobresalir a manera de grandes islas los lugares que corresponden hoy a una altura de más de 3.800 metros sobre el nivel del mar. Vestigios que no dejan lugar a dudas y demuestran que fuera del gran lago existían más hacia el norte una cantidad de otros más pequeños, cuyo nivel era mayor que el del lago principal. Como estas lagunas se hallaban a un nivel superior, en una de las varias y frecuentes conmociones sísmicas, se rompieron los contrafuertes que detenían sus aguas y estas se precipitaron a la laguna principal, aumentando con su derrame temporalmente el nivel de la misma. Por una de estas catástrofes debe haber desaparecido el Tiahuanaco del segundo periodo. Más tarde llegó a esa región indudablemente una raza más fuerte e inteligente, que si bien no en gran número, sometió a las hordas autóctonas e introdujo como lengua general su propio idioma, el Aymara. Ellos fueron denominados como los huiracochas. Esto da origen a la segunda época. Se escogió Tiahuanaco precisamente por estar circundado en su mayor parte por agua, no solo para obtener refugio de las fieras que poblaban la tierra firme, sino también para estar alerta contra las hordas enemigas. Es claro que esta península, de mejores condiciones que todas las demás, y que se hallaba unida a tierra firme, fue escogida por el grupo más inteligente y sirvió más tarde para edificar la gran metrópoli religiosa política de Tiahuanaco. La tercera época se caracterizó por la construcción de los megalitos y edificios que han quedado. También surge la famosa piedra engastada y poligonal. La cuarta época. Como consecuencia de los cambios geológicos, se da la inmigración parcial a los lugares templados de la costa del Pacífico. Además, se empezarán a adaptar edificios de adobe sobre pircas de barro. La quinta y última edad corresponde a la época incaica. La tesis histórica ortodoxa sostiene que las ruinas no datan de mucho antes del 500 de nuestra era. Sin embargo, estudios del sabio políglota Dr. Belisario Díaz Romero, en su agotado estudio, ensayo de prehistoria americana en 1906, afirma que los hombres de América han vivido en este continente desde los comienzos de la era cuaternaria. Es decir, desde hace por lo menos un millón de años. Como afirmó también el geólogo y paleontólogo nacionalizado boliviano, Leonardo Braniza. Además, basándose en unos cálculos matemáticos astronómicos, el profesor Arthur Posnansky de la Universidad de La Paz y el profesor Rolf Muller sitúan la fase principal de la construcción de Tiahuanaco en el 15.000 a.C. Esta cronología indica, asimismo, que la ciudad sufrió con posteridad las grandes consecuencias de una catástrofe natural de grandes proporciones que ocurrió hacia el undécimo milenio antes de nuestra era. Y a partir de entonces, el puerto de Tiahuanaco comenzó a separarse cada vez más de forma más acelerada de las orillas del lago. Tiahuanaco prosperó durante el último periodo glacial en la profunda y oscura noche de la prehistoria, quedando en la actualidad a unos 20 kilómetros al sur del lago Titicaca y a una altura de más de 30 metros de la presente línea costera. El lago Titicaca en la actualidad está a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar. Sin embargo, el área que rodea el lago posee millones de conchas marinas fosilizadas. Esto quiere decir que en cierto momento todo el altiplano fue impelido hacia arriba desde el lecho marino, quizá formando parte de una elevación terrestre general que configuró el continente sudamericano en su totalidad. Durante dicho proceso se elevaron grandes cantidades de agua del mar, junto con infinidad de animales marinos vivos, los cuales quedaron suspendidos entre las cordilleras andinas. Esto ocurrió hace unos 100 millones de años. En la actualidad está situado a centenares de kilómetros del océano más próximo. Entre sus peces y crustáceos se hallan numerosos tipos oceánicos, en lugar de peces de agua dulce. Entre las sorprendentes variedades capturadas por las redes de los pescadores se incluyen ejemplares del hipocampo. El lago, desde tiempos remotos, ha fluctuado de forma notable. Los geólogos han concluido que el altiplano sigue elevándose. Este enorme exutorio del desaguadero es otro de los grandes misterios para la ciencia oficial y una prueba más que sustenta la tesis de la construcción inteligente del lago Titicaca por grandes iniciados, los dioses andinos. Ellos tenían gran poder terreno y ultraterreno. Eran gigantes o titanes descendientes de los anti o atlantes, quienes poseían métodos desconocidos para autorregular el nivel de las aguas de este gran lago sagrado. Sin duda, Tiahuanaco era el punto nodal de un triángulo geográfico diseñado por tres grandes cumbres de la cordillera andina, el Iyampu, el Huayna Potosí y el Ilimani. Tiahuanaco, por tanto, era en aquel tiempo el centro político y religioso más grande del continente. Allá iban a peregrinar y a rendir tributo una multitud de grupos de razas de todas partes del planeta, como se observa en el templete semisubterráneo de esta maravillosa urbe, donde se encuentran cabezas enclavadas de razas conocidas y desconocidas. ¿Quién sabe si lo visitaron hasta los hermanos estelares? ¿Pero es el lago Titicaca artificial? Según algunos autores, como Androsux, el lago Titicaca tendría forma de gato o de puma. Es curioso que Titicaca signifique puma de piedra. ¿Cómo pudieron los antiguos andinos saber la real forma del Titicaca? Tal conocimiento solo puede venir de una cultura andina adelantada. Según algunas leyendas de los chipchas de Colombia, Bochica, a semejanza de Huiracocha, tiene el poder de modificar la topografía de la tierra gracias a su báculo. Dicen que luego del diluvio universal, el dios Bochica, con una vara de oro en la mano, abrió una sierra para desaguar y liberar las tierras de la inundación. Él arrojó la vara de oro y abrió las peñas por donde ahora pasa un río. ¿Acaso esta leyenda está hablando de la referida apertura del desaguadero? Gracias a esa abertura, se recobró gran parte de las tierras cultivables del altiplano. Crónicas del antiguo reino del Perú hablan sobre una catástrofe milenaria. Es el cronista Bernabé Cobo quien dice que hubo un diluvio general en que todos perecieron, excepto algunos pocos, salvados para restaurar el mundo. Afirma, luego, el hacedor en Tiahuanaco creó el cielo y la tierra, y a los hombres, luego de ordenar el caos, este dios de nombre Huiracocha subió a los cielos. También hay tradiciones en las que se cuenta que todo el continente fue cubierto por el dios con un gran manto de nieve. Este dios se llamaría Kunu Titi Huiracocha. También es sabido que Huiracocha Kunu en Aymara quiere decir nieve. Nada extraño es pues que pueblos autóctonos como los del altiplano conservaran esta tradición de una época glacial que la geología puede demostrar sin dificultad. También existen leyendas que hablan de una antigua ciudad hoy subacuática llamada Guanacu. Los incas consideraban el lago como el lugar de nacimiento de su civilización y sus dioses. Recordemos que los hijos del sol emergieron de sus aguas. Tras las expediciones realizadas por Jacques Cousteau en 1968 y Johann Reinhard en 1989 y 1992, Bolivia decidió iniciar en 2012 una nueva operación arqueológica en el lago y sus alrededores con la Universidad Libre de Bruselas. Encontraron una veintena de sitios sumergidos, lugares donde se llevaban ofrendas indígenas, puertos prehistóricos y antiguas aldeas sumergidas y más de 20.000 objetos. Esta es la figura de una cabeza humana que yace en las profundidades del lago Titicaca junto con restos de un aparente templo al compararla con aquellas de Tiahuanaco. A poca distancia uno puede advertir el evidente parecido. No olvidemos a los buzos de la expedición Atahualpa 2000 quienes decidieron seguir un camino y una muralla sumergida de 800 metros de largo que divisaron bajo las aguas del lago. Al seguirla dieron con un templo sumergido que mide 200 por 50 metros en algún punto cercano al pueblo de Copacabana entre la Isla del Sol y la Isla de la Luna en Bolivia. Sin duda son estos vestigios de un antiguo diluvio que sepultó bajo las aguas a una antigua civilización en el altiplano. El nombre por el que Tiahuanaco era conocido por los antiguos pobladores se ha perdido. Sin embargo su nombre moderno Tiahuanaco está relacionado con el término aymara Taipicala que significa piedra en el centro por su ubicación en el centro del mundo. Tiahuanaco podría ser en quechua Siéntatehuanaco o luz moribunda. En aymara significaría borde de secado. Quizás se llamó así en una época posterior a la de su florecimiento cuando se vio abandonada, reducida a escombros. Quizás su nombre original fuera Huñahimarca, ciudad antigua o pueblo eterno porque así se llamaba aún a la parte del lago Titicaca sobre cuyas orillas se levantaría la gran metrópoli. En aquellos tiempos, en el apogeo de Tiahuanaco, el aire era cálido y las lluvias poco frecuentes. El mismo culto del titi, puma, tigre, gato montés o quizás de un gran felino extinguido hoy tan exhibido y dibujado en los monumentos de este periodo y en todas sus esculturas manifiesta sin duda que en los bordes del lago vivía un felino muy temido por ellos que reinaba probablemente en bosques bajos, semejantes a los que se ven hoy en día si se desciende a un par de centenares de metros del altiplano a los valles. El lago tuvo una altura que corresponde hoy a los 3.800 metros. Era Tiahuanaco una península que estaba dividida por canales naturales y artificiales. era una ciudad con muchos muelles y obras de hidráulica destinadas a conducirlas a la ciudad. El cronista Pedro Cieza de León narra lo siguiente. ¿Qué tal amigos? Acabamos de venir de Zaguadero. Hemos desmarcado en el cruce de Tiahuanaco y ahora nos dirigimos hacia allá. Hemos desmarcado en el cruce de Tiahuanaco y ahora nos dirigimos hacia allá. La pirámide de Acapana tiene una superficie de 32.400 metros cuadrados con 800 metros de perímetro, 7 terrazas escalonadas y 18 metros de altura. De acuerdo a las crónicas, en la cima existían bellas edificaciones, así como un templete semisubterráneo que tenía una planta cruciforme escalonada, similar a una cruz andina. Es la pirámide escalonada más grande de la ciudad. Fue construida según principios astronómicos. La palabra Acapana significa sitio donde hay que llevar la luz. Según Posnansky, en la pirámide de Acapana se encontraron fragmentos de un esqueleto de una época extraordinariamente remota, el que debe haber pertenecido a uno de los primeros habitantes de la región lacustre. El cráneo se haya fosilizado y se encontró en el estrato más antiguo. En ese mismo estrato se encontraron esqueletos de una fauna extinguida. La pirámide de Acapana es un centro geomagnético muy fuerte, especialmente en el centro, donde las agujas de las brújulas se vuelven locas. Actualmente la pirámide de Acapana está siendo desenterrada. Cabe resaltar que fue allí que se encontró una enorme estatua monolítica bautizada con el nombre de Bennett, de 5,5 metros de alto, sin contar la base, de 1,80 metros y de 19 toneladas de peso. Este impresionante y solemne monolito evoca y representa a una raza antediluviana de gran estatura que existió en un pasado remoto. La representación de una raza gigante es evidente. Es notable el gran tamaño del monolito. Cabe destacar que estos monumentos guardan un parecido muy grande con los moáis en la isla de Pascua. La pirámide de Acapana es un centro de la pirámide de Acapana es un centro de la de la pirámide de Acapana Bueno Antonio, hay una consulta ¿Cuál es la antigüedad de este lugar? Según lo que usted podría investigar o las noticias que tiene Los arqueólogos modernos, la biología moderna dice que Tihuanaco tiene 1600 años antes de Cristo Y eso no va conmigo, no es que me vaya en contra de los arqueólogos a quienes les tengo mucho respeto Pero yo creo que Tihuanaco tiene más de 20 o 30 mil años de antigüedad Pero eso no te lo va a decir Antonio Portugal Es una aproximación que te estoy diciendo Desde mi punto de vista nadie sabe exactamente cuán antiguo es Tihuanaco Con eso te estoy diciendo todo Ahora nos mostró una fotografía de estalactitas dentro de una estructura subterránea ¿Esa estructura subterránea está abierta al público? No, no, va a estar abierta muy pronto Y se va a poder ver la estalactita Lo que pasa es que el ser humano es destructivo Si abrimos muchas cuestiones lo van a destruir Es mejor que esté todavía oculto ¿Dónde estaba ahí? ¿Dónde hemos estado? Sí, exactamente Yo te he mostrado hasta la entrada Claro, es la entrada de ese círculo ¿Y esa estalactita qué probaría? ¿Que es antiguo? Obviamente, si tú estudias las estalactitas Y dependiendo el tipo de estalactitas Te puede decir cuán antiguo es un lugar De acuerdo a esas estalactitas que están en la parte superior de la pirámide de Acapana Calculo que tiene más de 5.000 años solamente la construcción de la... Porque eso es, la estalactita es posterior a todo el trabajo ¿No es cierto? Claro, lo que pasa es que una estalactita se crea en lugares abandonados Y va entrando agua y otro tipo de cuestiones por las rajaduras Y eso es lo que va formando las estalactitas Bueno, para eso se estudia todo esto, ¿no? Hay material para encontrar definiciones basándonos, por ejemplo, en este caso, en las estalactitas ¿Hay escritura ahí, don Antonio? Bueno, es una iconografía ¿Qué rica, sí? El templete semisubterráneo está ubicado a más de 2 metros por debajo del nivel del área circundante De forma casi cuadrangular Está formado por muros con 57 pilares de arenisca roja que lo sostienen Muros adornados interiormente por 175 cabezas enclavadas En su mayoría trabajadas en piedra caliza Cabe mencionar que todas las cabezas son diferentes entre sí Mostrando rasgos de diversas etnias Pueden entreverse distintas expresiones en las caras Estas misteriosas cabezas humanas están provistas de gorro, turbante Algunas revelan una barbilla prolongada ¿Acaso intenta expresar una barba? Sin duda, la más impresionante es la que parece un alienígena del tipo gris. Precisamente encontramos estos rostros, estas cabezas, muchas de ellas ya están destruidas, pero encontramos en especial de este tipo, las únicas que están metidas y con una curiosa formación de la cabeza. Y también el mismo Wiracocha que se le representó con barba y bigote, guardando un gran parecido a los dioses sumerios. De hecho, la fuente magna, también conocida como vaso fuente, que es un recipiente de piedra de gran tamaño descubierto en Bolivia, en Chúa, a orillas del lago Titicaca por un agricultor en 1950, es una prueba increíble de la conexión de Tiahuanaco con la antigua Mesopotamia. Este opart guarda en su interior caracteres cuneiformes sumerios, protosumerios y semitas mesopotámicos, símbolos muy intrigantes. Sin duda, esto refrenda la hipótesis de la comunicación entre los pueblos antiguos, o tal vez una conclusión más sorprendente, que la cultura sumeria tiene origen en el altiplano. El monolito El Fraile El Fraile es la representación de un hombre pez, imaginario o simbólico. Se encuentra sosteniendo unos extraños artilugios, que según los expertos son un báculo y un quero. Esta es una coincidencia muy grande con las figuras babilónicas, quienes también sostienen unos objetos no identificados en las manos. También sorprendentemente encontraremos similitudes entre las barcas Tiahuanaco de Totora, con las barcas egipcias, confeccionadas con cañas de papiro, en las que los faraones habían navegado por el Nilo hacía miles de años. Calasasaya Calasasaya, palabra que en la lengua de los Seymara significa lugar de las piedras verticales, no habría sido una fortaleza. La mayoría de eruditos acepta que fue un sofisticado observatorio celestial. Su propósito, más que impedir un ataque enemigo, habría sido el de fijar los equinoccios y solsticios, y establecer con precisión matemática las diversas estaciones del año. En Calasasaya se verificaban con exactitud los cambios de estaciones y el año solar de 365 días. Eran seguidos ambos equinoccios, y es probable observar el ascenso del Sol sobre las piedras angulares. Este evento astronómico, basado en la oblicuidad de la eclíptica, respalda la tesis de Posnansky, en que estos fenómenos debieron observarse hacia el año 15.000 a.C., fecha que constituye la edad del monumento. El cronista Pedro Cieza de León no pudo ver en pie la Puerta del Sol. Actualmente está fracturada y dividida en dos partes. Este desgaje no fue causado por un rayo. Fue seguramente practicado por las célebres comisiones del clero que transitaron por la altiplanicie con el único fin de destruir y devastar todos los objetos, inscripciones, culturas que tuvieron relación con el antiguo culto y creencias religiosas de los aborígenes. Lo que se ha podido averiguar y comprobar respecto a la puerta en cuestión es que nunca, como algunos viajeros juzgan, fue traída de Pumapunku o de otro lugar donde se encuentra hoy en día la Puerta del Sol. Este ha sido siempre, poco más o menos, su asiento primitivo. Hay evidencias de que el artista no pudo concluir la obra. Esta puerta debería haber formado parte de una inmensa pared que se extendería a ambos lados. Se aprecia que los dibujos están inconclusos. ¿Qué es lo que ocurrió que provocó la interrupción abrupta del tallador? La Puerta del Sol es una maravillosa piedra, pues aunque un alfabeto hierático fuese usado durante mucho tiempo, sigue la norma de las primeras formas de escritura y sin embargo, usa una combinación de símbolos formando una imagen y la imagen constituye un texto. Es de lo más insólito. Resulta tan fácil de leer como un libro impreso en la actualidad. Este maravilloso monumento fue tallado de un bloque entero de andesita de 3 metros de alto por 4 metros de ancho. Pesa aproximadamente 10 toneladas. Encontramos como personaje central al dios Huiracocha, sosteniendo un báculo en cada mano. De su cabeza surgen 24 rayos. A ambos lados de la imagen existen 48 representaciones de seres alados dispuestos 24 a la izquierda y 24 a la derecha, todos arrodillados y con alas que nacen de la columna vertebral. Los escritos de la Puerta del Sol deberían ser considerados el primer idioma del mundo. Además, constituyen el elocuente documento de las observaciones y cálculos de un científico. Para Poslansky, la Puerta del Sol sería un calendario astronómico basado en los 365 días del año. Pero para el físico soviético Kazantev, la Puerta del Sol no representaría un calendario terrestre, sino venusino. Porque las 290 figuras que aparecen ahí esculpidas corresponden a los 290 días de rotación del planeta Venus alrededor del Sol. Recomienda que la puerta debería llamarse Puerta de Venus. Debajo de los seres alados están los trompeteros. Recordemos la crónica donde se habla que las rocas fueron levantadas por el sonido de una trompeta. Muchas leyendas afirman que la Puerta del Sol fue un paso interdimensional que teletransportaba a los iniciados a la Isla del Sol. Y esta es solo una de las 7 que hubieron en otro tiempo. Se cuenta que en el pasado, la Isla del Sol, Cusco y Tiahuanaco, estaban comunicados por túneles subterráneos. Muchos de los investigadores que se adentraron nunca salieron. Otro detalle muy importante es saber la identidad del dios de las varas. Según Pedro Cieza de León, antes de que reinasen los incas, cuando reinaba la oscuridad, salió de la isla de Titicaca, que está dentro de la gran laguna del Collao, el sol muy resplandeciente. Luego, un hombre blanco de crecido cuerpo, el cual, en su aspecto y persona, mostraba gran autoridad y veneración. Este varón tenía gran poder. De los cerros hacía llanuras, y de las llanuras hacía cerros grandes. Haciendo fuentes en piedras vivas, y como tal poder reconociesen, llamabanle hacedor de todas las cosas creadas. Fue de largo hacia el norte. Los relatos sostienen que Huiracocha, cuyo nombre significa espuma de mar, al llegar a la región de Puerto Viejo, fue alcanzado por sus seguidores, quienes había enviado a otras regiones. Y una vez allí reunidos, Huiracocha se adentró con ellos en el mar, y dicen que él y sus gentes caminaron a través de las aguas con la misma facilidad con la que habían recorrido tierra firme. Otros exégetas creen ver en él al dios Tunupa. Tunupa apareció en el altiplano en tiempos remotos, procedente del norte, con cinco discípulos. Un hombre blanco de augusta presencia, ojos azules y barba. Después de recorrer grandes distancias a través de los Andes, donde creó un reinado pacífico, y enseñó a los hombres todas las artes de la civilización, Tunupa fue atacado y herido gravemente por un grupo de conspiradores. Colocaron su sagrado cuerpo en un bote confeccionado con cañas, y lo arrojaron al lago Titicaca. La tradición afirma que el bote chocó con tanta violencia contra la orilla, que creó el río de Zaguadero, el cual no existía. Como una curiosidad, es la que afirma haber visto Graham Hancock en Tiahuanaco. Según sus estudios, entre la multitud de figuras y de animales esculpidos en el complejo arqueológico, había también varias especies extintas. Una de ellas fue identificada como una representación del género Toxodon, un mamífero anfibio bajo y grueso dotado de tres dedos, que medía casi tres metros de largo y uno y medio de altura, parecido a un cruce entre un rinoceronte y un hipopótamo. Este mamífero había prosperado en Sudamérica en el plioceno tardío, hace 1.6 millones de años, y se habría extinguido a fines del Pleistoceno, hace unos 12.000 años. Este hecho desmentiría la cronología histórica ortodoxa. El Toxodon solo pudo haber sido copiado de un ejemplar vivo. Los seres extraterrestres se han encontrado en la pirámide de Acapana. Yo he trabajado en este sitio arqueológico hace 18 años como maestro excavador, y ahí se han visto unos restos de seres extraterrestres. ¿Por qué dices que son extraterrestres? ¿Cómo son? Yo no creía en eso. Son unos ídolos, unas cabecitas que se han encontrado. De ahí debe estar en el museo, tal vez no van a exponer. Dicen que representan a los extraterrestres. ¿Quién decía eso? Los arqueólogos. ¿Los arqueólogos? Sí. Ellos mismos decían. Estudiador también. Pero tú me dices que en Pumapunku también has visto... Acabo de convencerme, no sé en qué año, era así unos 15 años atrás, que yo vivía más abajo. Me vienen a mi casa de Axitos, porque mi casa aquí cerca de Pumapunku, yo vivo ahí. Y era una tarde, era a las 7 y media más o menos, ya era oscuro. 7 y media, 8 de la noche. Una luz pequeñita, alumbra del cielo y se convierte en grande, en un disco. Y al llegar, todo el sitio arqueológico de Pumapunku, la hace brillar. O sea que una luz extensa, todo el sitio de Pumapunku, puras luces ya. Y entonces desaparece, la luz se apaga por unos 15 minutos, más o menos 10 minutos. Después empieza a prenderse y empieza a elevarse y se pierde al lado de aquel lado. ¿Para aquel lado? ¿Para el lago Titicaca? Sí, por ese lado se desaparece. ¿De dónde vino la luz? ¿Bajó o venía? Repentinamente bajó de ahí. Ah, ¿rebajó nomás? Sí, sí. Yo no sabía que era un... ¿Y tú qué hiciste cuando viste eso? Me he hecho sorprendidos. Miramos con mi familia. ¿Toda tu familia vio? Y al día siguiente mi hijo ha ido a ver al vigilante, decirle que quiero entrar, porque he visto una cosa muy rara adentro. Y al vigilante le dejó entrar a mi hijo. Pero no había nada, dice. ¿Nada? Nada. Solamente una pequeña huella, así como suele estar quemado el piso. Ah, dejó una huella quemada. ¿Por qué sector? ¿En qué sector ha sido exactamente? Ha sido casi al noroeste. Noroeste de acá, a este Pumapunku. Ahí dice un extraterrestre que están tatuados, graduados en las piedras. ¿Ahí? O sea, que siempre llegan, dice. Tú lo has visto hace 15 años, me dices. Sí. ¿Y después de eso, te han creído? ¿Tu familia misma lo ha visto? Yo no creía, porque mi abuelo era el portero del museo más antes. Se llama Andrés Callizaya. Y ha finado hace años. Él decía, hablaba pues, que aquí llegaban extraterrestres unos platillos voladores de la noche. ¿Él los llegó a ver a los tripulantes? Sí, mi abuelo. ¿Cómo eran los tripulantes? Ah, no, no, los tripulantes no, señor. Ah, pero llegaban los ovnis. Los ovnis había visto. Luces, así. Yo no la creía. Es que no la creía. Pero yo acabo de verla. Tú también has trabajado acá en las excavaciones. Hace años. Y tú dices, ¿tú crees que hay más por excavar en estas zonas? ¿Hay más cosas? Mucho, mucho, mucho por descubrir. Mucho por descubrir. Se ha excavado unos 50% en este momento. Falta la mitad, sí, por descubrir. ¿50%? Sí, 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 sí. Falta mucho. Wow. Wow. Amigos, nos encontramos enormemente sorprendidos por el testimonio que hemos escuchado. Ahora nos dirigimos a la fortaleza de Pumapunku. Amigos, llegamos a Pumapunku. Acompáñenme. Pumapunku es una hermosa estructura piramidal ubicada en un área aproximada de 2 hectáreas. Esta edificación posee una técnica mucho más evolucionada. Los gigantescos bloques de granito y diorita, la única piedra más dura que ambas es el diamante, parecen haber sido cortados con maquinaria. De cortes perfectamente rectos. Los agujeros en su núcleo son perfectos y todos de igual profundidad. Estos bloques gigantes fueron cortados de manera que encajan uno con otro, como un rompecabezas gigante, formando esta maravillosa estructura. Además de su dureza y la obvia dificultad para cortarlas, hay que tener en cuenta el peso de las piedras, las cuales bordean las 800 toneladas. Y sabiendo que la cantera más cercana está ubicada a muchos kilómetros de distancia, surge la interrogante. ¿Cómo hicieron los constructores para trasladar y cortar estos gigantes bloques de piedra y formar estructuras con ellos? Las ruinas de Pumapunku son evidencias de la existencia de una civilización muy avanzada, perdida hace mucho tiempo. Son los restos arqueológicos más antiguos de América, fascinantes y desconcertantes. ¡Muy! 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 O sea, el lago Titicaca se ha retraído. Sí, sí, aquí se llama del Perú Capiano Cerro, de ahí perdían los bloques de piedra. De ese cerro, de ese que vemos allá, el agua se ha retirado tanto. Hasta acá bañaban las aguas del lago Titicaca, Pumapunku. Era el puerto, digamos, de ese sector. Posnansky detectó un muelle en Pumapunku, donde centenares de barcos podían descargar al mismo tiempo sus pesados cargamentos. Aquí observamos las famosas piedras H. ¿Cómo cortaron estas piedras de dureza extrema, como es la andesita, con tal precisión? Según algunas teorías, este método revela que se usó una técnica de replicación asombrosa. O sea, se hicieron en serie. Según el programa Alienígenas Ancestrales, se analizó el tipo de corte de las piedras H y se le comparó con el corte que producen la piedra elácer y la sierra de dientes de diamante. Aunque el corte antiguo es aún diferente, lo cual podría indicar que se utilizó tecnología desconocida, según otros puntos de vista, podríamos estar viendo un corte muy similar al que provoca la sierra de diamante eléctrica en la roca, pero deteriorada por los milenios. Amigos, tengo detrás la Puerta del Puma, una puerta de piedra muy parecida a las otras puertas estelares que hemos encontrado en este viaje que hemos realizado. Vamos a ver ahora bloques de piedra muy grandes, bloques de 130 toneladas que se encuentran en este sector y además vamos a poder ver las uniones de cobre, hoy desaparecidas. Dice que unían las piedras con cobre. 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 Aplausos de piedras con cobre. y esto es donde se mueve el natural magneto Y esto es que este bloco no fue terminado, así que al menos dos tipos de tecnología y esto se puede ver en un corte de la superficie de la superficie Es un... ¿Qué se llama? Este width es más o menos que este width. Así que es como... Un dovetail, exactamente. Pero en este lado, el corno es rounded aquí y aquí. Así que una especie de máquina y hizo el rúfamiento como un saldo. Aquí, esta curva. Es una curva. Como esta. Pero la parte superior es sharp. Así que una máquina vino y hizo esto. Y la siguiente máquina vino y hizo el rúfamiento. Y, también, se ve que hay diferentes formas y zices. Pero, ya, estos son los... Fíjate la superficie. ¿Vale este efecto? ¿Vale? Lo que se puede ver son cuatro layers de la red sandstone. Y el topo elza ena es el andesite. Si el andesite es magnetico, lo que esta estructura lo hizo es que produce un grado. Así se hace que la andesite se está en la encima. El sandstone acts como la insula. Así que eso es lo que vamos a hacer. En español, si es que alejamos, y posiblemente inclusive desde acá, en todo lado vamos a encontrar. Pero esta es la parte principal. Sí, ahí se mueve la aguja bastante. O sea, eso prueba que esto es un centro magnético. O sea, todo este lugar, o se magnetizó con... Ellos magnetizaron. O sea, ¿se magnetizó al trabajar la piedra o se magnetizó por otro motivo? No, ellos tenían su manera de magnetizar porque la usaban en el pasado también, ¿no? Entonces, vamos a ver acá, inclusive. ¿Ves? From the outside... O sea, toda la piedra es un imán, prácticamente. Y no solamente esta, sino que en Tiwanaku casi todas son iguales, que tienen magnetismo, ¿no? Ok, ¿quién está? Interesantísimo. Así que estamos demostrando su tecnología, la manera que tenían de trabajar en el pasado. ¿Por qué están magnetizadas las piedras? Bueno, la piedra contiene magnetita. La piedra contiene magnetita. Sí. Y también, probablemente, iron. Probablemente, hierro. Lo que sabemos es que la piedra viene de esa montaña distinta, sobre ahí. La más alta montaña que se puede ver. 45 miles, 70 kilómetros, distinta. La piedra viene de la cantera, que tiene 400, 400 mil, ¿la distancia? 70 kilómetros. 70 kilómetros, desde acá. ¿Y tiene, what else, Mimo? What else? Bueno, we don't know why it's acting like that, because... No sabemos aún por qué tienen este tipo de actividad. If it was just normal magnetite in the stone, it would all line up the same way. Claro, si el magnetismo hubiese sido tal cual, todo sería alineado de una misma forma. So, there's a relationship between... Hay una relación entre... The shape... La forma... And the angles... Y el ángulo... And the magnetism. Y el magnetismo. We should go back to the H block. Vamos a retornar donde están los bloques de H. And we'll put Antonio's compass... Y vamos a ir con el compás de Antonio. Into the top notch. Dentro del mismo, este, los bloques de H. And it rotates 360 degrees. Y vamos a ver cómo rotan entre 360... Y vamos. Y una pregunta más. Hay una teoría sobre que las rocas han sido creadas, no se puede decir, orgánicamente. There is a theory that these stones were created organically, or were made organically. Or have some organic magnetism inside. Yeah, it's called, um, what's it called? He said bio, he had the word bio. March this year. Yeah. Oh, geopolymer. Oh, geopolymer. Ah, sí. Okay. No. I don't think so. He does emilipintar. No creen eso. No se adecuado. I asked a geologist... ...el preguntó a un geólogo... ...who has been here many times... ...que ha estado aquí muchas veces... ...and she said there's a lot of lichen... ...dice que hay mucho material... ...lichen... ...on the surface. ...en la parte externa, en la superior. The lichen has roots that go into the stone. Right. El lichen tiene como unas raíces que van dentro de la piedra. Then the lichen can die. Y el lichen tiende a morir. And then disappear. Y desaparece. But the roots are inside the stone. Pero las raíces están dentro de la piedra, ¿no? Then you grind it up, and the lichen is the organic material. Ajá. El orgánico es el lichen. O sea, no es la piedra así, sino es el lichen. So it's not quite as wild as you thought. No. So the lichen is a material... It's a plant. It's a plant. Claro, el lichen is a plant. Y esa planta, al incrustarse aquí dentro, deja eso. Entonces piensa que es algo orgánico. Pero no, es algo que ha sucedido recientemente. So the point is that whenever someone comes up with a wild idea like that, the first thing to do is to find the simplest answer. And that is the simple answer. Entonces, para una pregunta que viene así salvajemente de la nada, la respuesta es muy simple, ¿no? Y la respuesta simple es esa, que te ha dado. Y la respuesta simple es esa, que no es una persona que sepa, la respuesta es muy simple. ¿Cuántas ciudades se encuentran ahí? Una ciudad grande de 750 hectáreas es lo que han encontrado últimamente con drones y lentes infrarrojos. Entonces, eso nos está ayudando mucho más rápido para demostrar que Tiahuanaco ha sido siempre una de las ciudades más grandes y más antiguas del mundo. ¿Y qué le pasó? ¿Por qué se enterró todo? Bueno, nadie sabe, ni el mejor arqueólogo, se sabe que ha habido una catástrofe que se ha venido posiblemente por efectos de la erupción del Boncal Capía, que es ahora parte del Perú, ¿no? O puede ser otro tipo de desastre, ¿no? Nadie tiene la razón exacta. La arqueología es así. Tienes que ver las posibilidades. ¿Y qué representa Pumapum? ¿Qué era Pumapum? ¿Una ciudad anterior a Tiahuanaco era parte de lo mismo? Desde mi punto de vista, venimos tanto acá, que ha sido parte del Tiahuanaco, porque hemos encontrado íconos que están justamente en las piedras H. El ícono que está adentro se lo encuentra también en Tiahuanaco. Es un ícono especial, que te lo voy a mostrar después. Ese ícono está acá y está también en Tiahuanaco. Entonces, Tiahuanaco ha crecido como una ciudad, tú eres de Lima, ¿no es cierto? De Arequipa, de Arequipa. De Arequipa, que van creciendo los edificios con el pasar del tiempo y Tiahuanaco se ha ido formando con los años de igual manera. Don Antonio, ¿acá también habrían chincanas o...? Hay muchas, eso todavía no lo puedo decir. Yo me he hecho famoso a nivel internacional justamente por las chincanas, ¿no? Entonces... ¿Pues existen? Obviamente que existen. Y no solamente existen en Bolivia o en el Perú, yo estaba hace poquito tiempo buscando una cuestión en el Perú. Y las hay en Norteamérica y en Centroamérica y llegan hasta la Patagonia con ciudades intraterrenas. En este momento nos encontramos en una de las ciudades más antiguas, no la más antigua, pero entre las más antiguas, Tiahuanaco, en Bolivia. No muy lejos de la ciudad de La Paz, a 70 kilómetros y a 20 kilómetros del famoso lago Titicaca. Aquí están todos los secretos que guarda nuestro Tiahuanaco. Y adelantándote para tu programa, se ha detectado ya que hay 411 hectáreas casi en la superficie, que les estoy mostrando ahora. Y demuestran también que hay 750 hectáreas debajo del Tiahuanaco. Eso tomará más de 50 años para mostrarle al mundo. O sea que ha sido una ciudad bastante grande. ¿Qué antigüedad tiene esto? Tiahuanaco no te va a decir ni el mejor arqueólogo, ni el mejor investigador. Nadie sabe la antigüedad de Tiahuanaco. Hay muchas hipótesis con las que no voy, y respetando a los arqueólogos actuales, de que Tiahuanaco solamente tiene 1600 años de Cristo. Si ya tenemos encontrado en la ciudad de La Paz un bol, la fuente magna, donde se ve escritura sumeria y los íconos del Tiahuanaco. ¿Qué hacían los sumerios en Sudamérica? Entonces nos vamos a tiempos muy lejanos. Sería irrespetuoso mío darte una aproximación siquiera de cuán antiguo. Poznansky, el gran arqueólogo boliviano-austriaco, decía entre 15 y 25 mil años antes de Cristo. Y en aquella época lo creían loco. Sin embargo, ahora la ciencia le está dando la razón porque donde estamos en este momento, en Pumapunco, ya han detectado donde están los muelles del mar interno que ha habido acá. Claro. Entonces, a pocos metros de donde estamos hablando están los muelles, ya detectados con los lentes infrarrojos y los drones que están poniendo las Naciones Unidas en estos sistemas. Y el lago se retiró hace muchos milenios de aquí. El lago se retiró igual que el salar de Uyuni, que además vale la pena indicar que el salar de Uyuni son las reservas más grandes de litio en el mundo. Todo será eléctrico y es eléctrico desde ahora. Y las baterías más importantes saldrán de Bolivia para autos y todo aquello. ¿Qué representa la Puerta del Sol para Tiahuanaco y para la humanidad también? ¿Qué significa? La Puerta del Sol es uno de los íconos más importantes que tiene Tiahuanaco hasta ahora. Todo lo demás está debajo de Tiahuanaco. Bueno, la Puerta del Sol, que pesa 10 toneladas, mide 2 metros de altura por 3 de ancho. Pero lo más importante es que es un calendario antiguo. En la América hay uno con los aztecas en México y el otro calendario está acá en Tiahuanaco. De acuerdo a Artur Bosnansky, tenemos los 12 meses, los 30 días, los solsticios y los equinoccios. Pero la parte más importante es la que les mostré hace un momento. El nacimiento de un ser superior, que es tan bien guardado por cuatro pumas, seis serpientes con cabeza de cóndor. Eso es lo que nos tiene que importar cuando comenzamos a estudiar la tecnología de Tiahuanaco. Lo que nos han querido decir y lo que vamos a encontrar. ¿Y qué le pasó a la Puerta? ¿Por qué está quebrada? La encontraron así quebrada. Ah, ya la encontraron así. Ya estaba quebrada. Hay leyendas, ¿no? Que le cayó un rayo, que se les cayó. Hay muchas hipótesis de qué es lo que ha pasado en la Puerta del Sol. Pero, y vuelvo a repetir, ahora que estamos hablando en español, y para mí es muy grato tu presencia, y te agradezco mucho que estés acá. Gracias, don Antonio. De que sea como sea, estamos viendo todo esto, ¿no? Estamos muy lejos de la ciudad de La Paz, o de la parte peruana de donde tú vienes, ¿no? De Puno, que vienen tanto a ver esta cultura. De Puno, pues, para equipas. Sí, sí. De lo que yo hablo en relación a esto. Bueno, Uyustus, ¿usted nos podría hablar un poco de este mítico gobernante, que algunos dicen que se le encontró aquí mismo y que lo volvieron a enterrar, que era un gigante, que era el padre de Manco Capas, pero ¿qué se sabe de él? Bueno, en realidad, él venía del lago, y tengo escrito en un libro. Ah, ok. El libro en el que escribo esto es, en contacto con los maestros mayores, que ha tenido mucho éxito en América y en Europa, donde el hombre de seis dedos, un enano, el Sokta, yo en Aymara que dice el Sokta, seis, ¿no? Me presenta a todos los maestros del pasado, entre ellos Uyustus, que sale del lago, hombre blanco, alto, con fracciones blancas, y me da toda la información, la cual la tengo guardada. O sea, él vive aún, Uyustus. Uyustus es parte de nuestra cultura. Está en el lago y está en todas partes. Como Tunupa, parecido. Tunupa o Tunapa, ¿no? Son parte de nosotros mismos. Pero usted lo vio, entonces, en este... Claro, lea mis libros, yo te voy a hacer llegar a ti también. Perfecto, vamos a leer todos sus libros. Entonces, doy a conocer, mediante los libros, todas estas experiencias, que son nuestras, de los peruanos, de los bolivianos, de los latinos. Hemos tenido grandes culturas y que nadie le daba mucha información. ¿Y cuál sería la mayor revelación que le hizo Uyustus, don Antonio? Tengo mucha información. Muchas. Pero por ahora voy a dar en los otros libros que voy a leer. Ah, ok. Y en las conferencias. Nos deja con la miel en los labios. Bueno, mucha gente me dice, nos das chocolate y nos las quitas de la boca. Pero no es que yo lo quiera hacer así. Es por... Yo soy una persona humilde, digo lo que tengo que decir. No me importa lo que la otra gente diga de mí o las opiniones que tenga. Ok. Mi misión es dar a conocer lo que tenemos. Les mando un fuerte abrazo. Genial, muchas gracias. A todos los que te siguen en tu canal. Claro. Y cuando quieras venir nuevamente, eres bienvenido. Gracias. Un abrazo. Un abrazo. Según la proscrita crónica copacabana de los incas, del clérigo Baltasar de Salas, los antecesores de Noé, los gigantes, cincelaron los pedruscos con hierogramas. Según esta crónica, los símbolos grabados en la superficie de los enormes monolitos de Tiahuanaco, narran los portentos de Dios y los hechos auténticos del génesis andino, desde los alegóricos Adán y Eva hasta el gigante general Ñoque. Según la crónica, estos gigantes serían los chuluapus, cimientos del género humano. Según las quelcas encontradas, fueron ellos quienes construyeron las grandes obras arquitectónicas. Sin embargo, sus constantes guerras arrasaron la tierra. Entonces, el dios Inti envió a la luna y a sus guerreros para que junto a los Apumalcus pulverizaran a los gigantes, logrando derrotarlos. Aunque nunca los extinguieron y tuvieron que construir grandes torreones amurallados para protegerse. En otra parte del texto dice literalmente, el gran dios creador Huiracocha decidió crear un mundo en el que vivieran los hombres. Primero creó la tierra y el cielo, luego creó a seres humanos para que habitaran en el mundo, tallando grandes figuras en piedra de gigantes a quienes infundió vida. Al principio todo fue bien, pero al cabo de un tiempo, los gigantes comenzaron a pelearse y se negaron a trabajar. Entonces Huiracocha decidió destruirlos. A algunos gigantes los convirtió de nuevo en piedra y al resto los aniquiló mediante un gran diluvio. Bueno amigos, me encuentro en la pirámide Iacapana, donde podemos ver los restos de lo que queda de la cultura Tiahuanaco, de sus centros arqueológicos, de sus centros arquitectónicos. Realmente no sabemos qué extraño o qué cataclismo pudo ocurrir en esta parte del planeta que extinguió esta gran e importante cultura. Posdansky observó en Tiahuanaco que por doquier yacían docenas de inmensos bloques derribados como si fueran cerillas. Esto por un terrible desastre natural que había asolado Tiahuanaco durante el undécimo milenio antes de nuestra era, a consecuencia de un terrible cataclismo en el océano pacífico y que repercutió en vastos dominios que hicieron que se desbordaran las aguas del lago Titicaca y provocaron erupciones volcánicas. El aumento temporal del nivel del lago se debió en parte a la rotura de los malecones que rodeaban unos lagos que se hallaban más al norte y a una mayor altitud, liberando las aguas que descendieron hacia el lago Titicaca en violentos e incontenibles torrentes. Fue realmente una terrible catástrofe la que asoló Tiahuanaco y si Posdansky estaba en lo cierto, se produjo hace más de 10 mil años a partir de entonces. Aunque la inundación remitió, la cultura del altiplano no volvió a alcanzar un elevado nivel de desarrollo, sino que cayó en una absoluta y definitiva decadencia. Los terremotos que habían hecho que el lago Titicaca inundara Tiahuanaco fueron solo los primeros de una serie de desastres que acaecieron en esa zona. Aunque en un principio estos hicieron que las aguas del lago se desbordaran, al cabo de cierto tiempo provocaron el efecto contrario, reduciendo de forma progresiva la profundidad y el área de superficie del Titicaca. A medida que transcurrían los años, el nivel del lago continuó descendiendo centímetro a centímetro, aislando así a la gran ciudad, alejándola implacablemente de las aguas que antaño habían desempeñado un papel decisivo en su vida económica. Ya en aquel tiempo comenzó el despueble del altiplano debido a que este comenzaba a enfriarse y volverse inhospitalario. Por este motivo y por guerras fratricidas, sucumbieron los últimos restos de un poderoso dominio que fue la cuna de la cultura americana. Al mismo tiempo existen pruebas de que el clima de la zona de Tiahuanaco se volvió más frío y desfavorable para el cultivo de unas cosechas que con anterioridad se habían desarrollado sin problemas. Esto obligó a una migración hacia distintas partes de la nueva orografía, aislando a algunos supervivientes como los pueblos flotantes del lago y obligando a los que se resistieron a salir de allí a tratar de sobrevivir. Ante pueblos que pudieran conquistarlos y por otro lado obligados a domesticar algunos recursos como la venenosa papa nativa y podrían ser el origen también del aprovechamiento de la cordillera, como los andenes y los guaru guarus. En cuanto a las variedades de andesitas, Posnansky consideró que estas fueron trasladadas desde el volcán Capilla afirmó que los tiahuanacotas fabricaban algo así como adobes de lava hirviente que emanaba del supuesto volcán en erupción, a 55 kilómetros en línea recta traídos en balsas de totora de desmesuradas dimensiones. Según algunos expertos, los sabios de Tiahuanaco probablemente utilizaban cierto tipo de espejos para concentrar el calor con la finalidad de cortar la roca, procedimiento que nos recuerda el uso del actual llamado rayo láser. Por otro lado se afirma que en una tumba precolombina se encontró un recipiente de cerámica herméticamente cerrado que contenía al parecer el extracto de una hoja, pues cuando el líquido se derramó accidentalmente sobre una enorme roca, ésta se ablandó hasta quedar convertida en pasta. Un equipo internacional de científicos del Instituto Geopolímero en Francia, encabezado por Josep Davidovich y por Luis Guamán de la Universidad Católica San Pablo, Arequipa, Perú, publicaron los resultados de un estudio llevado a cabo en las rocas monumentales de Pumapunku y comprueban que las rocas son artificiales. El estudio explica de esta forma. Las cuatro terrazas gigantes de roca arenisca roja que pesan entre 130 y 180 toneladas y los bloques pequeños de Andesita de formas complejas y precisión milimétrica son incompatibles con la tecnología de aquellos tiempos. En 2017 estos científicos tomaron muestras de la roca arenisca roja y Andesita del lugar de Pumapunku. Por primera vez estas rocas fueron analizadas por microscopía electrónica. Esto nunca se había hecho antes. Descubrieron la naturaleza artificial de las mismas. Compararon las rocas de los monumentos con los recursos geológicos del lugar y encontraron muchas diferencias. Encontraron la presencia de materia orgánica basada en carbono en las piedras. Este tipo de materia no existe en las rocas volcánicas porque se formaron a muy altas temperaturas que vaporizaron cualquier material orgánico. Para ellos este elemento orgánico es un geopolímero basado en ácido carboxílico. Por consiguiente fue añadido por intervención humana dentro de la arena de Andesita para formar un tipo de cemento. También refieren que ninguna cantera conocida es capaz de proporcionar masivamente bloques de 10 metros de longitud. Adicionalmente las rocas del lugar son quebradizas y pequeñas. Entonces ¿de dónde viene la roca? ¿De cientos a miles de kilómetros? ¿Cómo se supone que fueron transportados? De hecho el análisis de estos científicos da como conclusión de que los andinos fabricaron un cemento geológico natural obtenido por geosíntesis. Los antiguos sabios de Egipto, Grecia y Roma refieren la tradición heredada desde tiempo inmemorial de sus antepasados que más allá de las columnas de Hércules en el Atlántico existió un gran continente habitado por pueblos de superior cultura que bajo manifestaciones sísmicas ha desaparecido. El enorme laberinto de las islas actuales del Pacífico no puede ser otra cosa que cumbres más elevadas de un continente sumergido y por esto se encuentra una gran semejanza en las construcciones monolíticas, costumbres religiosas, étnicas, armas, idiomas y tradiciones de este enjambre de islas con las de Sudamérica. También han podido ser comprobadas con toda evidencia ciertas concordancias antropológicas de algunos grupos de razas de aquellos archipiélagos con los de América. Nos llevan a un paraje de este hemisferio en donde hay tierras sumergidas que en otros tiempos formaban un gran continente. Las construcciones sobre todas aquellas islas están técnicamente en íntima relación con las que se hallan en las ruinas de la altiplanicie de los Andes. Por ejemplo, en la isla Rapa Nui se encuentran grandes monolitos con cabezas humanas mirando hacia el norte, cual si nos quisiera hacer mostrar allí donde están las tierras que sirvieron de sepultura a sus autores. Otros afirman que existió una cultura y civilización antediluviana que también fue sepultada por las aguas. Se trataría de la tierra de Mu, situada en un lugar del océano pacífico y que antes de hundirse irradió parte de su cultura en distintas direcciones y de lo cual quedan antiguas leyendas y tradiciones. Este continente tardó en desaparecer. Era una región que llegó a alcanzar un singular apogeo de cultura y desarrollo, muy superior a la de la India, Babilonia, Persia o Egipto. Era una bella y magnífica región tropical con vastas llanuras cubiertas de ricos pastizales. Los habitantes eran de raza blanca y gobernada por el sumo sacerdote Ra Mu. Eran grandes navegantes, expertos arquitectos, esculpían estelas y monumentos. De ella florecieron las siete grandes ciudades, sedes de la religión universal, la ciencia, la cultura y tenían numerosas colonias, siendo una de ellas Tiahuanaco, la India, Egipto, entre otras. Han surgido nuevos estudios sobre los cráneos paracas. ¿Hemos encontrado unos niños rubios en Arequipa? ¿Pero con el cráneo normal? ¿Por qué? O sea, yo encontré unos... He said he had found some children, like a mommy of children with a blonde hair, but not all the ladies. ¿En Arequipa? ¿En Pampacolca? ¿En Guay? ¿Y por qué con el cráneo normal? ¿Son descendientes de los...? ¿Dónde eran descendientes de los? The history of Peru and Bolivia is far more complicated than what people think. So, with the Bracas, we have evidence that part of their ancestry comes from Eurasia, or the Black Sea, and that area is also where blonde hair and red hair comes from. So, there have been many migrations to Peru, to the coast of Peru, long before the arrival of the Spanish conquistadors. Sí. ¿Nos podrías explicar cuántos tipos de arquitectura en la roca existieron? Porque vemos que hay bloques de una sola pieza y también hay como de rompecabezas. Son diferentes. ¿Puedes explicar? Sí. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Sí. ¿Por qué? No es easy ya sabes? No, bueno, pero sí�ien. ucalónúve O sea, una inicial que tiró en la rocaomb sa rompecabonal. Tentas como millones de 온as, cientos de pieza, y otras simitesㅠ. Tentas inclusive hubiera una cultura muy solidaria, circularla con balsas. sin el uso de montaña o cemento. Es posible que sea la misma civilización, pero tendo que creer en dos diferentes civilizaciones, y luego el Inca vino después de eso y adquirió sus componentes a estas estructuras. Las rocas se cortaron con tecnología, pero ¿cuál es esa tecnología según tus estudios? La roca se cortó con una especie de tecnología. ¿Cual es esa tecnología? La tecnología involucrada es más avanzada que lo que tenemos en el siglo XXI. Es como si pudieran cambiar la naturaleza molécula de la materia, lo que no podemos hacer. Eso es lo que es tan fascinante. Tienes muy avanzadas mentes en el trabajo, para poder hacer cosas que no son posibles por nosotros en el siglo XXI. ¿Cuántas civilizaciones tecnológicas existieron? ¿Y a qué edades se remontaron? ¿Cuántas tecnologías existieron? ¿Cuántas tecnologías existieron? ¿Y cuánto podemos ir? Creo que quien primero construyó Pumapunku y Tiwanaku era una civilización. Quien que estaba involucrado en Cusco y en el Valle de Perú era una civilización diferente. No son la misma. No, no. Y Egipto es diferente también. Tres o cuatro. Posible cinco. ¿Por qué son tan parecidas algunas cosas? Algunas partes, unas portadas son iguales. ¿Por qué? ¿Por qué? Hay algunas similidades en las realidades. Unas portadas. Exactamente. Unidas y lo mismo. Bueno, cuando miras muy bien, no son tan parecidas. En Egipto, todo es lineal, como vertical y horizontal. En Perú, hay una construcción polygonal, como la roca de Inca. Todas las cartas tienen una forma diferente y tamaño. Es muy orgánico en Perú. Es muy artístico en Perú. En Egipto, es pura lógica. Así que no creo que es la misma civilización. ¿Se sabe el nombre? ¿El nombre de alguna de ellas? ¿Algo más se sabe de ellas? ¿O es todo un misterio? ¿Has personas conocen el nombre de la civilización? ¿O de Inca? En Perú, ellos llamamos las comisiones, como las pre-dynasticas. En Perú, en Perú, podría haber sido la gente anciana llamada Pirua. Porque Pirua es donde Perú viene de. Es decir, la tierra anciana, la gente anciana. O podría haber sido la Guiracochan, la gente anciana, 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 para enseñar a la gente. No, en Egipto, las comisiones. Ah, sí. Los comisiones en Perú, los tiros. Tú me comentaste algo de los gobernantes incas. Algunos de ellos eran Paracas, ¿no? Lo reafirmas. Algunos de los incas están dentro de los Paracas. Yo creo que algunos de los ancestros vienen de los Paracas. Porque, alrededor de 100 A.D., los Paracas desaparecen. Tienes el crecimiento de la cultura Nazca y la desaparición de los Paracas. Creo que algunos de los Paracas escaparon de ser atacados por la Nazca de los Paracas. Entonces, los incas sabían algo sobre el origen de los megalitos que encontraron o les llegó el rumor de esa humanidad. ¿Crees que los incas sabían sobre los megalitos? Oh, sí. Creo que cuando los incas llegaron a Cusco ya sabían dónde ir. Un mil años atrás, viven la Coricancha, viven el Sacsayhuaman, viven la Ointetambo, viven la naturaleza megalítica. Por eso construyeron los Paracas. Machu Picchu también. Estaban en el orgullo de los megalíticos, así que construyeron todo. Sin respeto. Después del racismo, ¿qué pasó con los sobrevivientes de estas superculturas? ¿Qué piensas con los sobrevivientes? ¿Qué piensas ocurren? Creo que todos murieron. Todos. Todos murieron. Todos murieron. ¿Es posible que vengamos de las estrellas? ¿Se habla de una manipulación extraterrestre? Creo que es muy posible, sí. Casi toda cultura habla de ancestros que vienen de las estrellas, de los Pleiades, de Orion, de Sirius, y creo que podríamos ser una especie genéticamente alterada. especies. ¿Nos puedes hablar del fenómeno óptimo? Sí. ¿Y de la relación que hay con los megalíticos? Bueno, se habla de los megalíticos que se realizan por los emigrantes. ¿UFOs? Sí, por los emigrantes, ¿no? Por lo tanto, hay mucha actividad alrededor de aquí. ¿Crees que hubo una relación con ellos, de alguna manera conectados con los megalíticos y los aliens? Bueno, los megalíticos son casi imposibles para nosotros hacer hoy. Entonces, ¿cómo una cultura más vieja podría hacerlos? No sé. Esa era una muy avanzada humana que desapareció, o eran aliens. ¿Los paracas tienen algo que ver con los megalíticos? Ellos construyeron algo? No. ¿Crees que los paracas estaban felices con los megalíticos? ¿Están involucrados? No. Los paracas vivieron en el costo de Perú, y, tecnicamente, eran personas muy primitivas. Probablemente eran personas muy espirituales, pero, tecnicamente, no tenían buenas herramientas de todo. ¿Se habla de la edad de estos megalitos, que tienen casi 15,000 años, aproximadamente, pero, ¿cuánto tiempo les tomó hacer Pumapum, Machu Picchu? Es imposible decir, porque no sabemos qué tecnología tenían. Parece que era muy fácil para ellos hacer, pero, si no sabemos la tecnología, no sabemos cómo rápido se puede hacer. Y creo que todas estas estructuras, Pumapumcu, Tiwanaku, Sacsayhuaman, Oyente Tambo, Machu Picchu, son, al menos, 12,000 años. ¿Nos podrías dejar algún mensaje para los televidentes que te están viendo ahora? ¿Algo nuevo que quieras compartir con nosotros? Sí. Es un honor para mí ser entrevistado por Rafael, un gran peruviano investigador. Estoy muy orgulloso de vivir en Perú. Nunca viviré en cualquier otro lugar. Mi corazón está en Perú y me encanta estudiar las culturas precolombianas especialmente las Paracas y las Incas. Robert Charrux cree ver que en los personajes de La Puerta del Sol se ven diseños de extrañas máquinas. Una de ellas es de la clase de escafandras con un motor alado. La otra máquina es sin duda un motor solar muy perfilado. Pero sin duda el contenido más alucinante estaría en El Retorno de los Brujos, de los escritores de Realismo Fantástico, Luis Powers y Jacques Berguier, quienes afirman que Tiahuanaco fue construida por gigantes, venidos de otros planetas y que llegó a ser construida como una de las cinco grandes ciudades de la civilización marítima de fines de la era terciaria, poseedora de enormes muelles y de la cual partían a bordo de naves perfeccionadas para dar la vuelta al mundo, siguiendo el cordón oceánico, tocando otros grandes centros de desarrollo del planeta. Los autores hacen referencia a las doctrinas de Hans Horviger, jefe del grupo de esoteristas de Hitler, quien afirmaba que nuestro planeta tenía tres lunas o satélites, siendo la cuarta luna la que hoy conocemos. Afirma que en la era terciaria los terrestres fueron capacitados e iniciados por gigantes venidos del espacio, habiendo llegado a desarrollar la edad de oro de la humanidad, alcanzando una elevada cultura técnica, moral y espiritual. Su final se dio a fines del terciario debido a que las aguas subieron hasta Tiahuanaco, producto de la absorción de la luna terciaria. Entonces los hombres huyeron a las altas cumbres junto con sus reyes gigantes y por encima de los océanos. Estos crearon una civilización marítima identificada con la civilización Atlante. Edmundo Kiss también planteó que la Puerta del Sol con aquella figura extraña vestida con traje de cosmonauta y extraños signos grabados en su frontis representaría un calendario de origen venusino. Observaciones que fueron realizadas por astrónomos, matemáticos y sabios humanos de la era terciaria. Por otro lado encontramos un texto apócrifo que se le atribuye al cronista Inca Garcilaso de la Vega. Él contaría una vieja tradición sobre una diosa extraterrestre de Tiahuanaco llamada Oriana. Afirma que hace miles de años un enorme y desconocido pájaro preñado se posó en lo que hoy es Tiahuanaco y de su vientre salió de ella una mujer que tenía cuatro dedos en la mano, cabeza puntiaguda, piel escamosa y orejas alargadas por lo que fue conocida como orejona. Según la historia del descendiente Inca, la orejona se apareó con uno de los salvajes semi bestiales que vivían allí y que decían ser descendientes del tapir. Del cruce de esas dos razas nacieron niños con inteligencia superior heredada de la madre y con orejas pequeñas. Después, orejona se metió al pájaro que parecía muerto, lo hizo revivir y levantó el vuelo. Sus descendientes, en homenaje a ella, se alargaron artificialmente las orejas. Poco después, cayó del cielo un enorme meteorito que hundió continentes e hizo que la región de Tiahuanaco, que está junto al mar, se elevase hasta 4.000 metros de altura. El texto narra que los indígenas del lugar empezaron a padecer porque no tenían alimento suficiente. En su ayuda llegó del cielo otro pájaro raro, redondo y grande, muy grande, del que descendió un hombre barbudo, pelirrojo, alto y blanco, de traje ajustado. Los nativos lo llamaron Kontiki. Les enseñó a construir embarcaciones con juncos que crecían en la orilla. Les dio redes para que pudieran pescar en el Titicaca. Después, les instruyó para que construyeran edificios de piedra, entre ellos la famosa Puerta del Sol, en donde mandó grabar un calendario de sólo 290 días. Tiempo después, Kontiki partió, dejando varios descendientes suyos que tuvo con varias nativas. El Templo de Tiahuanaco Hola amigos, me encuentro en el Templo de Tiahuanaco. En la parte de arriba hemos tenido oportunidad de ver la Portada del Sol, este calendario como algunos lo han calificado. Precisamente en este lugar, en algún momento de la historia, cuando ya la fortaleza se encontraba erigida, hasta aquí llegaban las aguas del lago Titicaca. Es más, nos comentan que esto podría ser como un puerto, un embarcadero. Y no sólo eso, nos hemos dado cuenta de un extraño fenómeno que también lo hemos apreciado en Huánuco. Hay un eco frente a la Puerta del Sol. Claro, podría tratarse de la misma puerta, sin embargo, la parte de adelante tiene un eco bastante fuerte, bastante raro. Obviamente en estos lugares también percibimos este eco, pero es por la formación, por lo cerrado que está el sitio. Sin embargo, en la parte de atrás sentimos el eco cuando retrocedemos más y agarramos todo lo que es esta zona que hace que rebote el sonido. Pero en la parte de adelante no tenemos ese, digamos, esas paredes reverberantes, lo cual lo vuelve algo extraño. Hola, 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 hola. es igualito al de... igualito al de Huánuco. Hola, 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 se siente como un eco. ¿Sienten? ¿Sienten el eco? Hola, 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 hola. Conversé con los miembros de cultura de conservación de este sitio y manifiestan que no son pocas las personas que se dan cuenta que hay este tipo de reverberación. Ahora, se habla mucho de que también podría tratarse de una puerta estelar, de una puerta que nos podría conducir a otra dimensión. Y sabemos que muchas de estas puertas pueden funcionar cuando uno emite las palabras mágicas, cuando uno emite algunos de estos tipos de mantras que hemos escuchado. estas historias ya en Aramumuru, que viene gente de todo el mundo a hablar en una lengua casi propia, lo cual interpretamos, se trata de un mantra. Y la puerta responde a estos sonidos. Tal vez se trate lo mismo, tal vez en determinadas épocas del año o cuando el planeta se encuentra en determinada posición ocurre este curioso fenómeno. Pues la investigación está abierta y creo debemos investigar en otros campos. Deben unirse muchas materias para poder entender lo que realmente ocurre con estos templos hoy abandonados, hoy desolados, tal vez, que nos transmiten una sensación de tristeza y a la vez de grandeza, de que algo grande ocurrió aquí. Había una técnica, un conocimiento. Vemos las tres edades del mundo, por lo menos dos de ellas, más antiguas, en las piedras, bloques de una sola pieza, una estructura muy parecida a la incaica, a la de las islas de Pascua, a la de Egipto. Realmente creo que queda mucho camino por recorrer. Creo que nosotros, los humanos de esta época, de esta nueva era, creo que podremos llegar en algún momento, si nos unimos, unimos nuestras materias, lo investigamos todo, no dejamos de lado nada absolutamente. Creo que podremos encontrar la verdadera respuesta y el verdadero origen y también desaparición de esta cultura que tal vez, según algunos, tuvo millones de años de existencia para otros miles. Para nuestra ciencia actual, unos años nada más atrás. Las preguntas están sobre la mesa. y lo pueden entender, otra cosa Música 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 Música